Rosana, es un gusto que estés aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Buen día para todos. Bueno, Rosana, obviamente en estos momentos es cuando pienso yo que surge lo mejor y lo peor de todos nosotros. Es el momento donde nos damos cuenta del valor de las cosas, del valor emocional que es importante en nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Y sobre todo en estos momentos las personas mayores con este aislamiento social es cuando están sufriendo quizás más que muchos de nosotros que tenemos esa posibilidad de vincularnos más y sobre todo a través de la tecnología. ¿Cómo podemos llegar a solucionar este tema o apaciguar este momento tan triste que estamos viviendo? Bueno, en realidad es importante diferenciar que lo que nos están pidiendo es distanciamiento físico. Por eso lo emocional tiene que estar ahí. O sea, nuestra presencia, como tú bien decías, tiene que estar ahí. Y en estos momentos es donde más tenemos que ser creativos e innovadores. Entonces buscar, sí, apoyarnos en las nuevas tecnologías para que eso ayude también a las personas mayores. Y bueno, estar acompañándolas, estar con ellos y entender también que son personas que si bien se pueden encontrar vulnerables frente a, desde el punto de vista biológico, tienen mucha fortaleza por los años vividos y la experiencia. Y eso es importante también recalcarlo. Claro. Y el tema también de la comunicación en estos momentos, ¿se nota más la falta de comunicación que se vive durante el resto del año que en estos momentos que es cuando estamos en cuarentena? Sí, yo creo que en realidad estamos, de todas formas, estamos comunicados. Lo que pasa es que estamos aprendiendo a comunicarnos de otra forma. Y lo que tú decías hoy al comienzo, que estamos valorando más las cosas, en realidad nosotros ya sabíamos que nos teníamos que preocupar y ocupar de los seres queridos, visitarlos más, o sea, estar más presentes. Lo que pasa es que esto, esta pandemia lo que nos hizo es como que bajar a tierra y, bueno, encontrarnos más con nosotros mismos. Entonces esto como que se ilumina, por decirlo de alguna manera, estaba como en la sombra. Pero en realidad nosotros ya sabíamos que tenemos que llamar, bueno, aquellos que tienen abuelos, llamar a nuestros seres queridos. Pero bueno, tenemos que sí estar presentes con ellos, pero tampoco, no de una forma, esto me importa reencalcarlo, de infantilizar a las personas mayores. Claro, ajá. Porque ahí corremos un riesgo que, bueno, ha sucedido en otros países y que acá a veces ocurre, sobre todo con la terminología que nos referimos. A veces le decimos abuelos y no todos son abuelos. En fin, tenemos que, creo también como sociedad, aprender mucho porque en realidad las personas, o sea, el envejecimiento es un proceso. Envejecemos desde el día que nacemos. Todos estamos en el proceso de envejecimiento. Y la vejez no es algo que le pasa a otros. Nos va a pasar, si Dios quiere y si la vida sí lo permite, a todos nosotros. Entonces también poder ser empáticos y mirarnos en ese espejo que muchas veces me parece a mí que nos da mucho miedo. A ver, ¿cómo puede llegar a afectar la soledad a un adulto mayor que, de repente, en muchos casos, esa salida al almacén, a la farmacia, a un rato a la plaza, es su forma de sociabilizar, ¿no? No, evidentemente, por eso insisto, la soledad dentro de las personas mayores es algo que, en algunos casos, porque no podemos hablar que todas las personas mayores sufren de soledad. O todas están aisladas. Entonces, la soledad en la franja de las personas mayores es algo que viene ocurriendo desde hace años, desde siempre. El tema es que ahora sí, evidentemente, se ve acrecentado. Entonces, los que somos más jóvenes debemos que ser primero responsables y mantener la distancia física, que no se está cumpliendo en todos los casos. Después, ayudarlos, por ejemplo, con las compras. O sea, también nosotros poder salir y llevarles las compras. Mantener videollamadas. Si tienen nietos, ayudarlos a que utilicen las nuevas tecnologías. Desde ahí, creo que nosotros podemos contribuir a que ellos no sientan esa distancia emocional, que es lo más importante. Claro. La física es necesaria y la tenemos que seguir manteniendo. ¿Qué diferencias hay entre los adultos mayores que hoy viven en sus casas y los otros que están en residenciales o en hogares? Tremendas diferencias. Porque, en realidad, primero que acá entra un tema muy delicado con todo lo que ha sucedido, y es que cómo se tratan a las personas mayores dentro de los residenciales. Si bien se ha dicho que, bueno, hubieron muchos derechos humanos, fueron vulnerados en algunos establecimientos, la principal diferencia es que ahí como que muchas veces en algunos establecimientos o residenciales se puede perder la identidad. ¿A qué me refiero? Que ellos están todos en un grupo y donde no es lo mismo estar en tu casa, con tus rutinas, con tu flexibilidad, ¿sí? Por eso los residenciales deben de tener una mirada gerontológica, no solamente médica, ¿sí? Las personas no solamente necesitamos que nos den medicación, necesitamos ser escuchados, que se entiendan cuáles son nuestros deseos. Cuando se pierde la escucha y el deseo, puede pasar a una casa, ojo también, ¿eh? Si vivo con una persona mayor y no la escucho y no atiendo sus deseos, ahí también puede haber maltrato, ¿sí? Y ahí es igual. Por eso depende de nosotros cómo ejercemos y cómo tratamos a los mayores. Que nos empecemos a cuestionar, ¿realmente los trato como personas? ¿Sí? ¿O no estoy cayendo en que son objetos donde yo le digo a qué hora tienen que comer, a qué hora tienen que bañarse, ¿sí? Porque no son niños. Esto es bien importante. Ahora, los que viven en sus casas, evidentemente, tienen otras libertades, ¿sí? Que las personas que están en una institución no las tienen. Ahora, esto significa, o va a ser un gran desafío para todos, hacer un cambio cultural muy profundo, ¿no? Muy profundo, porque no estamos mirando, yo vengo escuchando hace tiempo, años, y desde lo que estoy estudiando y que voy a establecimientos y residenciales, siempre está primando la parte médica, que es re importante, que haya un director técnico, que sea médico, pero medicalizar solamente a una persona no es atender a una persona. Claro, claro. Tenemos que tener una mirada integral, como nosotros. Pensemos en los más jóvenes, ¿cómo nos tratan? ¿Qué tenemos? Claro. Sí, o sea, no solamente recreación para entretener a las personas. Sí, tú decías recién, digo, que todos deseamos llegar a viejos y, gracias a Dios, ojalá lleguemos a viejos. Y es importante también, yo digo, los que nos rodean, ¿no? Los más pequeños, sean hijos, sobrinos, hermanos o quien sean, digo, lo que estamos haciendo por nuestras mayores, digo, es lo que en algún momento van a ser por nosotros, digo. Así si no lo hagamos por amor, que lo hagamos, digo, lo hagamos para que los que estén alrededor nuestro vean de cómo nos comportamos, digo, porque a la larga es lo que nos va a pasar a todos nosotros. Exactamente, eso es lo que la gente, yo veo que piensa que la vejez es algo que le ocurre a otros. No lo vemos como una etapa de la vida, pero esto es un debe que tenemos como sociedad también desde la educación. No se enseña a los niños el tema de envejecimiento dentro de las aulas. O sea, estás como de alguna forma negando una etapa vital de tu vida, que puede ser muy linda, pero también si no trabajamos en generar de vuelta espacios donde la persona es una persona hasta el último suspiro. Esto es importante. Y eso que decís, prepararnos, ¿no? Prepararnos de antemano para eso. Exacto. Y además que somos, vamos a ser útiles hasta el último día de nuestra vida, o sea, somos útiles en cada una de las etapas. Exactamente, el envejecimiento es un proceso, no es que cumplo 60 y me volví viejo. No, ya vengo envejeciendo y cuanto antes me prepare mejor voy a llegar, porque si yo no tuve una buena calidad de vida. Por eso los que trabajamos desde una mirada gerontológica, psicogerontológica, en realidad lo que tiene que trabajar es la promoción de la salud, la prevención, y bueno, ya cuando la persona tiene instalada alguna patología, la rehabilitación. Entonces los residenciales no son lugares de depósito, son lugares de rehabilitación. La persona tiene que ir a ser rehabilitada y atendida y escuchada, porque cuando yo escucho al otro hago circular la palabra y la palabra es vida, o sea, el encuentro con el otro es vida y esto tiene que estar presente. Y es lo que yo veo que falta, esta mirada que queda como muy sesgada a una mirada más médica y en realidad nosotros somos seres sociales y emocionales. Rosana, tiene que ver además también con un tema cultural, porque hay sociedades, sobre todo en lo que tiene que ver con la vejez, por ejemplo en Japón, donde se respeta al adulto mayor de una manera de que es sabio, de que es tradición, de un montón de cosas, que quizás en otras culturas no se valorice de la misma manera. Totalmente, o sea, capaz que ustedes lo vieron, pero si no lo comparto con la teleaudiencia. En Japón se instaló un restaurante donde es atendido por personas que sufren Alzheimer. Entonces las personas que van ahí saben que de repente te traen un plato que no es el que te tienen que traer, saben que te puede demorar más, pero ellos, a ver, una persona también con una demencia o con Alzheimer, tiene una parte vital, o sea, siempre, de vuelta, hasta que nos morimos, tenemos una parte nuestra vital. Por eso no es, ah, bueno, esta persona tiene Alzheimer, entonces, bueno, la pongo en un residencial, no la voy a ver más, o bueno, no me entiendo. No, sí, estamos muy equivocados en el enfoque, falta educación, falta aprendizaje. Creo que el rol de ustedes como comunicadores es fundamental para darnos espacio a poder aportar un granito de arena e informar a la sociedad, porque vamos a tener que hacer un cambio cultural, porque realmente las noticias que venimos escuchando, yo, en lo personal, no quisiera escucharlas más. Totalmente. Y tampoco me quiero empezar a preocupar solo cuando se incendia un residencial o cuando muere gente por, bueno, porque, bueno, no se cumplían determinados protocolos. Claro. Entonces, vamos a preocuparnos de las personas mayores, porque nos tenemos que ocupar de nuestra propia vejez. Totalmente. Bueno, Rosana, la tecnología ha venido a jugar un papel fundamental en esta pandemia. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores que de repente no saben utilizar los dispositivos o no los tienen y quienes estamos del otro lado estamos preocupados porque no podemos estar presencialmente con ellos y no sabemos qué hacer? Seguramente hay mucha gente que está viviendo esta situación. Sí, en realidad, bueno, yo soy fundadora además de una ONG de Otoño, y en la página de Otoño nosotros lo que hicimos fue subir todo lo que hay vinculado, la gente se puede informar, subir todo aquello que hay de asesoramiento que está brindando tanto el Estado como, bueno, otras instituciones y asociaciones civiles para dar una ayuda, porque hay un voluntariado en ayuda a personas que tienen dificultades en el manejo de las redes sociales. Entonces, bueno, si quieren visitar la página web www.otoño.uy, ahí van a poder encontrar todo lo que hay en la vuelta de apoyo para los mayores, de distracción, y creo que eso también es importante que como sociedad empecemos a darles información para que ellos puedan aprender esto. Y creo que también los que somos más jóvenes tenemos que tomarnos el tiempo, a veces no hay paciencia, y nos olvidamos que si esto fuera la inversa, si los que fuéramos biológicamente más vulnerables fuéramos los más jóvenes, yo creo que los mayores nos estarían ayudando mucho. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además uno cuando habla de que está viejo, está viejo, depende, es tan tan subjetivo y además depende para qué estás viejo. Uno está viejo en todas las etapas de la vida para algo en especial. Exacto, exacto, porque no son todos iguales, o sea, no todo el mundo llega viejo, o sea, a ver, no todo el mundo a los 65 años tiene la misma vida. Hay gente que llegan con patologías crónicas y otros no, porque también si no acá lo que caemos es que las personas mayores, cuando decimos vulnerables, a mí me da un poco de temor el tema de la vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad para qué? Claro. O sea, son vulnerables si tienen patologías crónicas asociadas, pero yo puedo tener, yo tengo 43 años, y capaz que tengo, no sé, una patología crónica que también me hace vulnerable frente a la enfermedad. Totalmente. No caigamos en poner la edad, porque si no caemos en el edadismo, que es discriminación. Entonces hay que tener un poco de cuidado, más Uruguay que firmó una convención interamericana de derechos humanos, entonces tenemos que estar un poco alertas, cómo nos referimos, cómo les hablamos, cómo los tratamos. Eso es muy preocupante lo que está sucediendo con los mayores. Rosana, en caso de uno que pueda haber algún mecanismo, una cosa que no esté funcionando bien en un residencial, ¿cómo se hacen las denuncias? ¿Se hace a la misma residencial? ¿A qué organismo se va? ¿Se va a la jefatura? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en caso de que las cosas no están andando bien? Las denuncias se hacen en el Ministerio de Salud Pública y en el MIDE, son los dos organismos, los dos ministerios que son los encargados de controlar, son los que tienen a cargo el control, y ahí es donde se deben de presentar. Obviamente, si hay un caso de maltrato, siempre hay que ir a la policía, o sea, a la seccional, hay que hacer una denuncia policial, ¿verdad? Porque es como lo mismo cuando ocurre otro tipo de maltrato con un niño o con una mujer, bueno, acá es igual, no cambia, son personas, me dirijo a la comisaría y hago la denuncia. Eso es bien importante, porque si no lo que sucede es que si no hacemos la denuncia, queda como que, ah, bueno, lo maltrataron, ¿no? Pero yo he visto cosas terribles realmente, y creo que todos en estos días hemos visto más, digo, cuidadores que, a ver, no son todos, pero no podemos permitir que pase en ninguno. Claro. Eso no es generalizar. Yo creo que la mayoría no son así, pero no podemos darnos el lujo de permitir que en ningún establecimiento o residencial o hogar de ancianos se maltrate a alguien. Tal cual. Perfecto, Rosana. Y hay que prepararse, por favor, la gente que atiende y trabaja en los residenciales tiene que dar formación, no es cualquiera. Así como no cualquiera atiende niños, tampoco cualquiera atiende mayores. Otro gran capítulo. De acuerdo. Sin duda que sí. Rosana, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Gracias. Chau, chau, chau. Muy bien. Tremendo tema. Por supuesto, por supuesto. Bueno, damos vuelta a la página y atentos porque en estos días vamos a traerles sorpresas de la mano de Mi Humanity. Y te vas a poder...